El día de hoy me tengo que pasar Minecraft en modo hardcore Pero... Todos los minerales dan cosas chetas Desde el más pedoso como el carbón Hasta el hierro Y por supuesto, el diamante Que da armadura chetada de netherite Y encantamientos de nivel 1000 Me podré pasar el Minecraft sin morir ¡Adelante vídeo! Ah, y antes de empezar, suscríbete para darme buena suerte ¡Ah, creo que no estaba el portal! ¡Oye, suscríbete! Así que Mike, ¿estás listo para empezar el reto? Bueno, 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 listo no ¡Preparadísimo! Pues 3, 2, 1... ¡Vamooos! Hay que pillar... A ver, lo más esencial ahora es madera Es ir, pillar madera y ir directamente a por carbón Que en principio no está cosas muy chetas No sé qué es... Pero el carbón... La piedra como tal no da nada, ¿no? Ni la tierra No, 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 son solo los... Los hombres ¿Qué has dicho? No sé, yo pregunto por si acaso, ¿sabes? La piedra no da tierra No te preocupes, es que has traído artillería pesada, ¿eh? Esto no lo hacemos solo 20 minutos, no lo hacemos No, 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 que 20, en 15 lo hacemos Más despacio, velocista Tampoco te he gastado arriba, ¿eh? A ver, sí, la voy yo, ahí está Hacemos... Vamos a hacer un pico de piedra Pero realmente... No sé, no sé qué es lo que puede salir, ¿eh? O sea, en carbón Espero que nos pueda salir algo chetado En principio hay encantamientos de hasta fortuna mil ¿Tú, pero dónde estamos yendo? Eh, no sé, a una mina No hay nada, tío Tenemos 20 minutos, pero no me conozco el mapa Mira, aquí, aquí, aquí Aquí hay, aquí hay No hay No hay, tío Tenemos una mina Vale, aquí, aquí, aquí hay, lo huele, aquí hay diamante Aquí hay diamante Pero que no hay Que sí Confía Mira, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Ha encontrado? Vale, vale, vale Vale, no pasa nada Veamos otra mesa de crafteo y pillamos... ¡Oh! Piedra ¿Tú, pero qué haces aquí abajo? Perdón, ahora Vale, vamos a pillar piedra, vamos a pillar piedra Si pillamos, claro Si pillamos piedra No encuentro piedra Pero si, tío, si hay, aquí hay Yo tengo yo Vale Te lo juro Vale Un momento Mike, pero entonces no hace falta ni fundirlo ¿Qué? 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 Pero tío ¿Cómo? 64 bloques de diamante, una escuadera y enderpeg ¿Qué? ¿Qué ofertón? Vale, pues ya no, ya no he contado uno, efectivamente Un momento ¡Ay! Joder, macho, qué vago eres Pero, a ver Voy a romper esto No fastidies Vale, te lo cambio, te cambio la espalda por el diamante Eh, vale, va, toma Y dame un pico, que pico, por favor Ah, bueno, me lo hago ¡Hala, manda un pico de nederite! Tío, no puede ser ¡Lol! ¡Manzanas! ¿Qué? Dame, dame, que tengo hambre Toma, pilla este, tú Estoy flipando, tío Pero si ya nos han dado todos los chetos Pues venga, vamos a buscar barras de blaze y palete ¿Cómo? Espérate, que no, 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 no Que las va... Mira, me piro, mira Mira cómo me voy a ir Sí, no Muy bien que te pico ¿Has picado todo el hierro antes de irte? Eh, sí, me he picado todo De hecho, vamos a ir a buscar una mina Si el hierro no está dado de herramientas de nederite ¿Qué nos dará el diamante? Ah, vale, te había entendido Y si pegamos diamante, digo, bro O sea, no necesitamos más No, pero el ore, el ore, el ore A ver, de hecho Lo que podríamos hacer Es, eh... Armadura de diamante, ¿no? Bueno, es que no hace falta Es una tontería ¿Para qué queremos diamantes? Vamos a buscar el ore Porque, claro El ore igual nos da tótem Claro, claro Y nos tiene que dar fortuna mil Yo quiero cosas chetas de verdad Aunque vamos a ver cuánto tardó ¿Pero es que hace falta ir a...? ¿Hará falta ir al nether o...? Eh, yo creo que no Yo creo que no Si nos dropean ojos de end No hace falta ni ir al nether Nos lo pasamos en tiempo récord Flipa, flipa Vamos a parlo de serba Y que es súper rápido Vale, hay que pillar una mina Eso es una mina acá Mira eso De hecho, oye, oye No tengo comida Lo que hay que hacer es bajar Si bajamos a lo bestia Eh... Vale, baja tú lo bestia Yo prefiero bajar por ahí No, tío, no es mina Oye, pues ya que estoy Voy a pillar el carbón A ver qué daba ¡Ostras, chaval! Tú loco Creo que el carbón da... Sigue dando cosas de netherite Flipa A ver, a ver, a ver Bueno, ahora sí que voy cheto, eh Ahora sí que voy cheto Increíble Bueno, lo picamos ahí otro de carbón Son como Lucky Blocks, tío Espérate Ya, ya, ya Pero es que el carbón Yo creo que no está cheto, ¿no? Hombre, mira Oye, pero si dan, eh, yelita Mira, montanas de oro Sí, 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 sí ¡Ah, mira! ¡Mike! Aquí están Los ojos ¡Tótem! ¿Tánde está los ojos? Mira, tengo Los he visto Estaban aquí Estaban aquí Hay que encontrar diamantes y la pilaza Y hay que saber lo que hacen Tengo 74 ojos Podemos ir directamente al dragón Pero vamos a pillar Vamos a pillar diamantes Esto no puede ser siempre Tenemos 20 minutos Nos vamos a recrear Mira, por aquí Vamos a ir a picar A lo mejor no es dar un pico En plan con superficie Sí, 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 sí O una mega espada Bueno, aquí sí que voy a picar Me da igual O sea, voy mega chetado Voy hasta con un totem No creo morir Vale Vale, vale Baja, baja, baja A ver Voy bajo Hasta luego, crack Vale, seguimos bajando Vale, busca Intenta buscar diamante rápido Bueno Eso hago, vale Lo hago siempre Por aquí no baja Dios, tío Pero aquí está chetado El carbón Que estoy picando carbón Estoy flipando No puedo creerlo Te fijame Eso jamás había pasado ¿Te da algo arriba? Hombre El diamante Oigo un zombie Tiene que estar por aquí Seguro que está construyando Un diamante ¿Estás seguro, tío? ¿Quién hay nada? Sí, sí, también hay golaba ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, vale Tapa, tapa, tapa Hay que subir Hay que subir Pero cuidado Cuidado que aquí Vale Lo tapa, lo tapa con un bloque Te ayudo, te ayudo Vale, buena, buena, buena Vale, aquí va Hola, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay magna Es una cueva, ¿no? Aquí tiene que haber Nada, nada, nada Yo no había encontrado No había visto Un tamaño con magna ¿Qué? Mira, hay Repson Son las cuestas nuevas Tío, que está inundado Voy a picar esto A ver Eh, a ver Eh, Reston Tampoco está tan chito, ¿no? Oro Yo recojo, eh Oh, más bloques de diamantes Sí, 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 bloques de netherite Y bloques de netherite Dios Pero culo, tengo 64 bloques de netherite Pero pa... Bueno, pa... Si es que pa' qué necesitamos tanta Pa... pa' nada Pa' tenerla Pa' que no mola Ni nada tener eso Vale, vámonos de aquí No, sí, sí Vámonos de aquí ¿Dónde hay oro? Ah, vale, chabónlo ¿Qué es esto? ¡Eh, una heroche! ¡Más netherite! ¡Más netherite! ¿Qué? Es verdad, verdad, verdad Vale, vale Tengo cinco... Tengo un huevo ¡Dios! ¿Cuántos salen? Es el huevo de dragón Ya no se os pasa a Minecraft Que no, que no Ese huevo, no A ver, lo único que nos falta en realidad Es la pitlazuli, esmeralda y diamante Y diamante, y diamante Redstone, aquí hay más redstone Y da igual Esta zona parece buena, ¿eh? ¡Eh, esmeralda! Esmeralda, 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 esmeralda ¡Vale! ¡Vale! ¡Esmeralda lo macheto! Venga, va Se te está matando la araña Bueno, ahí está, que se quene Vale, voy, 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 voy ¡Tres, dos, uno, por favor, que funcione! ¡¿Cómo le gusta la esmeralda?! ¡Qué chesta, no?! Una azada Una azada de madera ¡Oh, my God! ¡¿Qué es esto?! ¡Sí, es que es mucho mejor que el pico de netherite! ¡Dios! ¡Nivel 100! Mira, mira esta azada, mira esta azada ¡Una azada, nivel 100! ¡Una azada, nivel 100! ¿Qué sirve? Pero flipas con los encantamientos ¿Qué es esto? No sé, pero todo lo que tienes es así ¡Sí, mira, 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 mira! ¡Dios! ¡Busca diamante, busca diamante! ¡Vamos a buscar diamante! ¡Flipa, chaval! ¡Flipa y no se rompe nunca! ¡No, pero que se encontró aquí! ¡No, antes, date la vuelta! ¿Qué? ¿En serio acabo de encontrar esto? ¿En serio acabo de encontrar esto? ¡Me toca, es mi momento! ¡Es mi momento! Espera, espera, que voy a tirar cosas para... Sí, sí, vamos a tirar toda la azada Esto merece reconocimiento ¡Venga, va, por turnos! ¡Abre, abre tu lucky block de diamante! ¡Ahí va! ¡Listo! Te he robado una ¡Las espadas! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nivel mil! ¡Ni me toques! ¡Sabe las razas que tengo de probar! ¡No, no, 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 no! ¡Que es hackorn! ¡Que es hackorn! ¡Lo sé, lo sé! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que salen! ¡Oh! ¿Qué? Mike, Mike, mi pico tenía fortuna ¡Claro! Tenía fortuna ¡Ah, claro! ¡Que tú! ¡Que tienes que ver! ¡Pícalo todo! 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 ¡Loco! ¡Hola, chaval! ¿Sabes cuál es el problema? Tío, es que además hay botas ¡No las encuentro! ¿Dónde están? Yo, yo como el casco de las botas no me las puedo cambiar ¡Mil! ¡Ah, que no te las puedes cambiar! Yo no, porque tengo maldición ¿En serio? ¿Tú vas con full protección mil? Yo voy full protección mil ¡Pero también espinas! ¡No, no, no! ¡Te tengo que dar un... ¡Espera, espera! ¡Que es hackorn! ¡Que es hackorn! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! Vale, vale, batalla, batalla, batalla A ver quién muere antes A ver quién muere antes Te doy un toque Un toque Déjame ir a tu primero Dale, dale, dale Yo no te hago nada Igual me muero por las espinas ¡Ah! ¡He muerto ya! ¿Qué? ¡Yo también! ¡Por las espinas! ¡Y yo también me muero por tu espada! ¡Que tenía los seis corazones, loco! ¡Loco! ¡De las manzanas! ¡Vale, vale! Tío, ya está O sea, matamos al dragón de un golpe ¡No fastidies! Si es que ya me da igual Ya no quiero la azul Ni quiero nada Con que te toque el dragón Con que el dragón te toque Se mata así mismo por las espinas ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Mira! Y encima hay la pilazulis ¡Hola! ¡Que están muriendo todos los bichos! ¡Somos inmortales! Con estos poderes Podría ser un... ¡Un superhéroe! ¡Hola! A ver, pide este ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Dios! Tío, se me está lagueando Hasta el Minecraft Resistencia al fuego Bueno, qué útil Resistencia al fuego Voy a picarlo nomás ¡Hola! ¡Lol! 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 Vamos a ver si hay alguna de fuerza Y nos vamos ya A ver... ¿Debería haber alguna de fuerza? Es que... ¡Ah! ¡La habitación! ¡Ah! ¡Pues para ir a romperla! ¡La habitación está bien Para que no los tiren fuera! Sí Me llevo a la habitación Yo también, yo también Yo también ¡Lol! 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 ¡Te roto las patas! ¡Te roto las butas! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ya me las puedo cambiar! ¡En serio! ¡Tío! ¡Tío! ¡Vámonos ya de aquí que me trae la gana de machao! ¡Vámonos a tapar el dragón! Que además tengo todos los ojos Es que da igual Es que no... Nos va a tocar y va a morir ¡Vámonos! ¡Pero de hecho, vámonos para regra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡El dragón! ¡Vamos! Yo creo que ni va a aparecer ¡Jajaja! ¡No va a haber dragón! ¡No va a haber dragón! ¡La que le espera al dragón! ¡Ey! ¡Ya se estuvo! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tiro loco! ¡Y! ¿Dónde es? ¡Para allá! ¡Vale! ¡Para allá! ¿Sabes cómo voy a ir a por el dragón, no? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Sí que tengo! ¡Sí que tengo! ¡Mira! ¿Tienes felicitas? ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí tengo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No tienes cohetes! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eh! ¡La mitad! ¡Vámonos! ¡Vámonos papo! ¡A por el dragón! ¡Dios! ¡Que chetos! ¡Flipa! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Así da a gusto pasas el Minecraft! ¡Ya, ya! ¡Dale! ¡A ver! ¡Me para aquí un momento! ¡Me para aquí un momento! ¡Tiro! ¡Vale! ¡Es para adelante! ¡Mira! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Pero! ¿Sabes qué pasa? ¡Que nos la podemos jugar! ¡Podemos picar! ¡Tengo eficiencia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estoy picando en el agua! ¡Estaría bien no ahogarse, eh! ¡También te digo! ¡Vaja, va, va! ¡Vaja, va! ¡Vale! ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Como busco yo el portal! ¡A ver! ¡Dónde está! ¡Está por aquí! ¡Y los le pismas si te atacan se mueren! ¡Vale! ¡Sí! ¡Creo que es aquí! ¡Vale! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Esperame! ¡Que ahora mismo voy! ¡Veo tu tag! ¡Sígueme! ¡Veo tu tag! ¡Veo tu tag! ¡Eh! ¡DOS MINUTOS! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Bueno! Creo que nos va a sobrar uno, eh! ¡Nos sobrará uno, eh! ¡Nos sobrará uno, cincuenta y nueve! ¡Vámonos, papu! ¡Al in! ¡Oye! ¡No va a hacer falta ni hacer nada! ¡Pero bueno! ¡Cuidado, no caigamos aquí! ¡Y! ¡Bike! ¡Me piro! ¡WUH! ¿Qué haces, loco? ¡Porque me da igual todo! Solo quiero que me toque el dragón Creo que si me toca muere ¡Creo que si me toca muere! ¡Es el fin! ¡Corre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tal cual! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pues ya no lo hemos pasado! ¡Vamos récord! ¡Que no! ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Encima! ¡En modo hardcore! ¡Mira! ¡Que les podamos mirar a los ojos tranquilamente! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pedida por nosotros! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡No, tío! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias!